Ando caminando, es la mula de los moños, y Sajo se va detrás, cuando el niño madroño la virgen lavaba, Sajo se tendía, la virgen lavaba, Sajo se tendía, y el niño le dio, ¡ay, curri, curri, curri! Agua le traía, agua le traía, agua le traía, madroño a niños no le demos más, que con los madroños se va a emborrachar, que sí, que no, María se llama la madre de Dios. La virgen puso un potaje, y se le olvidó el tomate, y Sajo se le decía, si lo pruebo que me mate, La virgen lavaba, Sajo se tendía, la virgen lavaba, Sajo se tendía, y el niño le dio, ¡ay, curri, curri, curri! Agua le traía, agua le traía, agua le traía, madroño a niños no le demos más, que con los madroños se va a emborrachar, que sí, que no. María se llama la madre de Dios. La virgen como es gitana, a los gitanos camela, Sajo se como es gaseo, Se revela, se revela, la virgen lavaba, Sajo se tendía, la virgen lavaba, Sajo se tendía, que el niño le dio, ¡ay, curri, curri, curri! Agua le traía, agua le traía, agua le traía, madroño a niños no le demos más, que con los madroños se va a emborrachar, que sí, que no. María se llama la madre de Dios, que sí, que no. María se llama la madre de Dios, que sí, que no. María se llama la madre de Dios, que sí, que no. María se llama la madre de Dios, que sí, que no. María se llama la madre de Dios, que sí, que no. Que suenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que nació en la noche buena ¡Ale de verde! Me niño, de quién eres, solo vestidito de verde Me niño, de quién eres, solo vestidito de verde Soy de la Virgen María, que he nacido en un pesebre Soy de la Virgen María, que he nacido en un pesebre Que suenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que nació en la noche buena Que suenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que nació en la noche buena Dime niño, de quién eres, todo vestidito de negro Dime niño, de quién eres, todo vestidito de negro Soy de la Virgen María, y mi padre es carpintero Soy de la Virgen María, y mi padre es carpintero Que suenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que nació en la noche buena Que suenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que nació en la noche buena Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos Caminito de Belén Olé, olé, holanda, olé Holanda ya se ve, que ya se ve, que ya se ve Cargadita de un lete, cargadita de un lete Para niños que tenéis Olé, olé, holanda, olé Holanda ya se ve, que ya se ve, que ya se ve Dicen que nació, dicen que nació Sin pañales, ni ropa ninguna Ni la misma luna Sabana le dio Sabana le dio, sabana le dio Sin pañales, ni ropa ninguna Ni la misma luna Sabana le dio Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos Caminito de Belén Olé, olé, holanda, olé Holanda ya se ve, que ya se ve, que ya se ve Y a todos aquí presentes, y a todos aquí presentes Les trae regalos también Olé, olé, holanda, olé Holanda ya se ve, que ya se ve, que ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos Caminito de Belén Olé, olé, holanda, olé Holanda ya se ve, que ya se ve, que ya se ve ¡Ajé!